Severa derrota a la sufrida por el Algeciras Club de Fútbol B en Gédula 4-1. En la primera de las tres salidas consecutivas que afronta el resultado no pudo ser más decepcionante. Ya en el primer tiempo los locales dejaron el marcador muy a favor, con dos tantos en los minutos 18 y 24. En la segunda parte más de lo mismo, otros dos tantos arcenses para dejar el marcador sentenciado. A dos minutos del final el juvenil Guti puso el tanto del honor para los de Tobali. La próxima cita será en Tesorillo frente a uno de los gallitos de la categoría. El juvenil Ago leó al Chiclana en la amenaza 5-0, nueva exhibición de los de Fernando Gallego en una segunda parte magnífica. Un paso más hacia adelante y hacia el objetivo, que está cada vez más cerca. El cadete A sacó un empate en el campo del Sierra de Cádiz 1-1. Los de Pablo Sánchez visitaban al líder en Prado del Rey con intención de recortar distancias. No pudo ser, aunque se dan por buenas estas tablas frente al principal candidato al ascenso. Tras los últimos resultados, el objetivo del ascenso se aleja para el cadete A. La mala noticia del día la protagonizó el algecinista Pablo, que se fracturó el radio. Y la tercera victoria fue para el cadete B, esta vez frente al Salesianos 1-4, superioridad del equipo de Rafa Rodríguez, ante un rival que se alineó con varios infantiles. Con esta victoria, el cadete B sigue firme en la segunda vuelta, peleando de momento por la segunda plaza.